A ver si aprovechan, Raúl Torres, Raúl Castillo dice dos manos hacia arriba, bueno, pues a ver qué tal el cobro. Ahí está la pelota, dentro del área, ¡el remate! ¡Gol! ¡De Cancún! Sobre la recta final del partido, pelota parada, no había generado nada el conjunto de Cancún en este compromiso. Pero necesitaban aprovechar este tipo de acciones, estaban en búsqueda de una para mandarla al fondo de la portería. Y finalmente llega el remate que va hacia el fondo de las redes y Cancún está cerca de conseguir un triunfo importantísimo. Muy mala la marca, inclusive no es que aproveche su estatura el jugador de Cancún.